Saludos a todos, soy Lorena Mengíbar y para mí es un gusto recibirles nuevamente en este espacio Horizontes RNA. Les invito a que se mantengan pendientes de los próximos 30 minutos de la información más interesante que sucede alrededor del mundo. Como siempre compartimos con ustedes los titulares para este día. Hoy en Horizontes RNA vamos a comentarles cómo la tecnología de impresión 3D y específicamente la que permite recrear corazones en 3D podría estar ayudando a los médicos en los procedimientos quirúrgicos. Además, debido al cambio climático, los flamencos podrían estar en peligro de extinción. Manténgase pendiente, estamos apenas comenzando. En esta oportunidad comenzamos nuestro programa enfocándonos en todas las acciones que están tomando muchas personas para preservar especies de la naturaleza. Y específicamente un grupo de ambientalistas está detectando cómo obtener más información de las ballenas a través del uso de tecnología como los drones. Esto sucede en Australia. Más información a continuación. Es alta tecnología y de alta velocidad, pero recoge algo que no te imaginas. Este es nuestro tipo de drones estilo carrera para recolectar mocos de ballena. Los científicos en Australia han recurrido a los drones en un esfuerzo por establecer más información sobre la salud de las ballenas. El dispositivo personalizado se puede maniobrar en el aire a unos 200 metros de distancia de los orificios de las ballenas y recoge lo que ellas expulsan, en su mayoría material mucoso. Los investigadores aseguran que este método ha cambiado la forma en que se recolectan muestras de las ballenas. En el pasado las muestras solían provenir de ballenas varadas, en cuyo caso la salud estaba comprometida, o de ballenas que fueron sacrificadas deliberadamente. A partir del material que recolectan de ballenas sanas, los científicos pueden observar los tipos de bacterias que viven en los pulmones de estos cetáceos para evaluar su estado general de salud. Podemos adaptar este método a otras poblaciones de ballenas en todo el mundo que no están bien de salud, como la ballena franca del Atlántico Norte. La ballena franca del Atlántico Norte es una especie en peligro de extinción, pues está muriendo a escalas sin precedentes y muchas de sus muertes son causadas por la actividad humana. Henry Llanos, Voz de América. La sequía en Sudáfrica podría estar afectando la vida o amenazando la vida de miles de flamencos bebés en esta zona del mundo. Se ha ideado para poner una solución a esta problemática una especie de puente aéreo que ayudaría a protegerles. Veamos a continuación la iniciativa. Un reservorio que alberga una de las poblaciones de flamencos más grandes de Sudáfrica se está secando. El sitio está lleno de los cuerpos de cientos de polluelos muertos. Una operación de rescate está siendo organizada por grupos locales junto con las autoridades ambientales. Necesitamos poner esfuerzos en los fuertes. Ellos son los más importantes ya que también tenemos que transportarlos. El calor está causando que los huevos de flamenco pierdan su cubierta protectora fresca y húmeda y con el endurecimiento de sus membranas internas es difícil para los polluelos picotearla para salir. Muchos de los polluelos agotados que emergen no sobreviven mucho tiempo. Nuestro día comienza ahora a las 4 con la alimentación y eso nos dura aproximadamente una hora. Mientras tanto tenemos que monitorear a todas las aves. Tenemos que preparar la comida, tenemos que asegurarnos de que todo esté limpio y que las aves todavía estén a salvo. Desafortunadamente el futuro no parece alentador, dice el Departamento de Medio Ambiente de Sudáfrica. Nuestra mayor preocupación es que si no llueve esta semana, las madres que están empollando pueden abandonar a sus polluelos y volar a alguna parte. Tendremos más de 3.000 pollitos para tratar y eso podría ser un desastre. Las minas locales de Diamantes pagaron un vuelo de emergencia para llevar el primer lote de 900 polluelos a Pretoria. Los organizadores de rescate dicen que los pollitos probablemente pasarán 3 o 4 meses rehabilitándose en varios sitios antes de que vuelvan a ser liberados. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Estas son algunas consecuencias del cambio climático que podrían estar afectando a la fauna silvestre, pero también hay implicaciones para los seres humanos. Y es que recientemente en Hawái se registró una fuerte tormenta que afectó a muchas personas, dejándoles incluso sin acceso a los servicios básicos. Y aunque a veces neva en esta zona del mundo, esta podría ser de la que estamos hablando, la nevada a menor altitud que se ha registrado en esta zona de los Estados Unidos. Una fuerte tormenta que afectó a Hawái el domingo dejó a los residentes sin luz, quebró árboles, inundó algunos caminos y hasta causó una nevada. Aunque a veces neve en las partes montañosas de las islas, los funcionarios dijeron que la capa de nieve a 1.900 metros de altura en un parque estatal en la isla de Maui podría ser la nevada a menor altitud que jamás se haya visto ahí. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que algunas zonas registraron ráfagas de vientos de hasta 110 kilómetros por hora y que podría haber inundaciones en las zonas costeras. Un medio local reportó que en algunas islas, varios árboles se derrumbaron y que algunos techos quedaron dañados. Otro medio reportó que algunas personas resultaron heridas. Y también hablando de tormentas, vamos a mostrarles estas impresionantes imágenes, que provienen directamente del registro de una tormenta de arena. La que sucedió, pues específicamente se ve como engulle una localidad de Australia. Una gran tormenta de arena afectó las afueras de Hillstone en Nueva Gales, al sur de Australia. Tal y como ustedes aprecian en estas imágenes, se observa un cielo teñido color marrón sobre campos de cultivo y de viviendas. Las autoridades locales recomiendan a los ciudadanos, en especial a los niños, a los ancianos y personas con problemas respiratorios, que permanecieran en lugares cerrados. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. No nos cambie. Enseguida regresamos con más noticias. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial.